Alegre y divertido, ¿qué empezó? Buenas noches, soy Javier el Cocodrilo No te pierdas la noticia, ni tampoco le entrevistas En Buenas noches te brindamos todo lo que necesitas Ya empezó, Buenas noches Ya empezó, Buenas noches Ya empezó, Buenas noches Ya empezó, Buenas noches Ya empezó el programa Alegre y divertido, ¿qué empezó? Buenas noches, soy Javier el Cocodrilo No te pierdas la noticia, ni tampoco le entrevistas En Buenas noches te brindamos todo lo que necesitas Ya empezó, Buenas noches Ya empezó, Buenas noches Ya empezó, Buenas noches Ya empezó, Buenas noches No hay competencia Empieza la alegría y diversión que justo ahora podrás encontrar en la televisión dominicana a través de Teleuniverso Canal 29 Comienza el toque de queda de las noches El más esperado El soberano del pueblo Esto es Buenas noches con Nelson Javier Buenas noches Ya empezó Señores, saludos, Buenas noches Bienvenidos Aquí estamos en el miércoles mitad de la semana para llevarle mucha alegría, mucha diversión a cada uno de ustedes que nos esperan a través de Teleuniverso Canal 29 para toda la República Dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico Hasta las 10 de la noche con un contenido sumamente estelar para todos ustedes Chicos, Adalberto y Nicole ¿Cómo están? Felices, contentos de estar acá y como dice nuestro jingle acaba de iniciar el programa más feliz más divertido y alegre de la República Dominicana todas las noches inyectándote esa alegría que nosotros queremos transmitirte por supuesto darte la más cordial bienvenida y que te pongas bien cómodo porque apenas iniciamos Así es, así es este es el momento donde sube la temperatura y todos ustedes sueltan el control remoto porque vamos a disfrutar vamos a bailar vamos a tener entrevistas especiales Jan, dame ahí 5 dame ahí y eso hay para ustedes vamos a iniciar desde ya con esa energía con ese calorcito humano que está haciendo en esta noche tan especial donde indiscutiblemente te lo vamos a pasar genial ya inició buena noche bienvenidos wow miren la noche o el día de hoy mejor dicho mucha gente ha comenzado a comer habichuelas con dulce hoy es miércoles de ceniza de hecho sí, una tradición de nosotros también los católicos de que hoy inicia lo que es la cuaresma el miércoles de ceniza con la ceniza y muchos comenzamos a hacer las habichuelas con dulce le dije a Ángela Luna que por favor que mañana nos traiga un poquito de habichuelas con dulce por nuestra tradición para ir entrando en ambiente ¿ustedes comieron habichuelas con dulce? me encanta y hay una que descubrí el año pasado y siempre trato de hacerla en casa que es la habichuela blanca con dulce muy rica que es un dato que Nicole dio hoy habichuelas blancas con dulce el mismo procedimiento pero con habichuelas blancas y el dominicano durante toda esta semana hemos venido hablando justamente de eso que nos caracteriza a nosotros los dominicanos y sin temor a equivocarme es el único país donde experimenta y crea una bomba porque si bien es cierto que las habichuelas con dulces son bien ricas también es cierto que es una bomba atómica una bomba deliciosa por los ingredientes tú lo sabes es que las habichuelas llevan aspectos secundarios mira yo no sé hacerla ni nada Ángela de las que la duren eso la master chef pero las habichuelas con dulce llevan por ejemplo leche evaporada llevan batata correcto imagínense esa mezcla las habichuelas ya sea roja o blanca ya en este caso como dice Nicole claro llevan clavo dulce canela canela ya a mi me encanta la habichuela con muchas galletitas con batatas con cazabe mucha pasa y es que las habichuelas con dulce riquísimo pero yo creo que es algo que nos representa a nosotros como dominicanos como quiera yo creo vamos a hacer entre nosotros acá una habichuela con dulce para que todo el público mañana o la próxima semana vamos a ver si mañana podemos hacerlo para que todos ustedes vean cuál es la verdadera habichuela con dulce dominicana riquísimo tú sabes que mucha gente la prepara a su manera a su gusto tú la has hecho no 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 porque mucha gente a veces le echan coco alguna cosa riquísimo queda hay alguna persona que le echan jengibre hay gente que le echa dos jengibres jengibres le deja los granos o se los quita exactamente hay gente que le ha hecho dos jengibres a la habichuela con dulce y la hace a su manera cada quien la hace a su gusto y le quedan muy sabrosas a mí particularmente me gusta la habichuela con dulce de un día para otro o sea fría bien fría que a pesar de que las habichuelas con dulces es una tradición de nosotros los dominicanos pero dentro de nuestra cultura cada provincia cada municipio le agrega un ingrediente totalmente diferente ya por ejemplo allá en los hidalgos que es mi campito hermoso nosotros somos como que muy tradicional a la hora de hacer las habichuelas con dulces los ingredientes meramente que se utilizan no inventamos mucho lo más osado que yo he visto y para mí es un no rotundo es cuando le agregan a las habichuelas con dulces galletas de esas populares que son galletas de colmado de esas grandes de pan de esas grandes ni siquiera la cortan a la mitad sino completas y se disuelve y la textura se debe sentir súper mal entonces el truquito para las galletas tradicionales justamente como la que están viendo en pantalla al igual que por ejemplo el cazabe es cuando ya está completamente elaborada agregarlo de último porque si se agrega durante el proceso de preparación las galletas entonces lamentablemente se desbaratan pero cualquiera que me escucha hablando jura que yo sé cocinar pero eso es a través de la vida que he ido aprendiendo pero a ti te gusta la bichola con dulce por supuesto que dominicano no le gusta hay algunos que no a Ángela no le gusta vos, a ti te gusta la bichola con dulce si, si, a mi me encanta en mi casa por ejemplo la hacen no solamente con las galletitas sino también hacen el cazabe tostado riquísimo esa combinación de lo dulce con lo saladito del cazabe lo crocante también veo por aquí que se le pone también nuez moscada varios ingredientes leche condensada la leche de coco si, hay personas que le echan leche condensada si, le dan un músico diferente totalmente si, y hay alguna persona otras personas le ponen la leche de coco ahora, la mejor habichuela con dulce es aquella que se entra en la nevera y a las dos horas después usted va y la busca esa es la buena esa tiene como un gustico especial porque caliente mira que es lo que pasa usualmente los alimentos calientes tú no le sacas no sientes el gusto el buen sabor en boca el sabor porque usualmente obviamente te va a quemar la lengua y no tiene el paladar no se desarrolla como debería pero frita tú lo haces lo disgusta de manera como así de manera al paso tiene ese saborcito especial pero chicos ah bueno adelante adelante es como que todos los ingredientes como que se unen se fusionan porque incluso cuando se toma caliente tú solamente sientes como el azúcar pero ya cuando está frita así en la nevera se siente diferente mira ahora que yo dice el azúcar yo le echo tú sabes que mucha gente le echa el azúcar pero en vez de blanca se la echan crema crema y así se puede concentrar el sabor a la gente que nos llame por favor que se coloquen los números en pantalla para comunicarnos con ustedes y también chicos en esa misma línea de la gastronomía los dominicanos hacemos nuestros ayunos y también hay algunas personas que dejan de comer carne durante esta temporada de la cuaresma respetan muchísimo eso hay gente que que hace su sacrificio porque de eso se trata la cuaresma y que bonito que la gente se comprometa y todavía existen personas que lo hacen al pie de la letra vamos a tomar con el inicio que con el inicio de la cuaresma siempre ya en nuestro país aquí en República Dominicana la cuaresma se comienza a sentir un calor enorme en la República Dominicana en la cuaresma una tremenda brisa también que dice el consuelo pero es una brisa de cuaresma que hay el viento un poquito fuerte y eso es cuando vivimos ya lo que es la cuaresma bueno ahí tenemos desde ya la primera llamadita de la noche hola hola buena noche buena buena ¿cómo estás? ¿y desde dónde nos llamas? muy bien Olímpica disculpa ¿de dónde nos llamas? de la Villa Olímpica Villa Olímpica de aquí de la ciudad corazón ¿cómo es tu nombre? Osvaldo Osvaldo cuéntame Osvaldo Peralta Osvaldo Peralta cuéntame Osvaldo las habichuelas con dulces ¿te gustan? mira mi mamá doña Isabel del Sancho Bolívar le quedan perfectas la matrona de la familia Peralta Medina bien una pregunta las habichuelas del mundo sí tengo que aprobarla tú vas tú vas a oír lo que ella le echaba ¿qué le echaba? a ver ella guayaba jengibre jengibre da su toquecito guayaba dos dos chocolates dos tablas de chocolate bien guayaba una cuarta de libras de queso geo ¿de queso geo? ¿en habichuelas? no, no, no en habichuelas para que usted lo sepa cada quien tiene su forma y todos mis hermanos lo saben y están seguros oyendo algunos aquí lo que yo estoy hablando y esa es la mejor habichuela ¿con queso geo? en el Sancho Bolívar todos conocían la habichuela del maizabel incluyéndolo al monte porque se regaban esas habichuelas en Semana Santa los al monte que ustedes deben saber quiénes son en el Sancho Bolívar son muy famosos y esas habichuelas eran famosas Osvaldo eran fabulosas Osvaldo una preguntita Osvaldo yo me imagino que a lo largo de tu vida has tenido la oportunidad de aprobar otras habichuelas con dulces honestamente con el corazón en las manos ¿cuál te gusta más? ¿la que hacía tu mamá o la que hace o la de los demás? ¿la del vecino? no no mira la que hace mi mamá porque mi padre descanse ya murió hace unos años yo he seguido haciéndola yo personalmente y yo no he probado otra habichuela como esa Osvaldo mira te voy a hacer te voy a hacer un compromiso público cuando hagas habichuelas con dulces obligatoriamente debes de traer al canal para los talentos a probar esa habichuela tan peculiar ¿te parece? no solamente voy a ir yo voy a ir con un par de hermanas mías que van a ser testigos de lo que vamos a hacer allá y la vamos a cocinar allá excelente Osvaldo gracias aquí te vamos a esperar mira un ingrediente nuevo yo personalmente no sabía que se le agregaba que eso ustedes sabían muchachones allá atrás bueno yo le decía ahorita de que cada quien hace a su gusto o su toque y bueno pues le da resultado ¿verdad? está dependiendo de que a usted le guste de esa manera o no hay mucha gente que no le gusta la visión de la conducción con coco y hay otros que le fascina con coco de verdad vamos a ver vamos a conectar con nuestra gente buena noche ¿con quién hablamos? buena noche habla con el señor Teodoro Fermín Teodoro ¿de dónde eres? yo soy de Hidalgo de Puerto Plata ¡eso! ¡ay Teodoro es de mi campo! cuéntanos Teodoro ¿cómo te gustan las habichuelas con dulce? Hidalgo de Puerto Plata más o menos Hidalgo donde este chico por supuesto hay una chica hay una primero una chica que quiere saber qué familia es el joven que de allá bueno claro yo soy de Mamey y los Hidalgos como dije anteriormente soy de la familia Crespo hijo de Vertigo Crespo y nieto de la difunta Melania o sea que todo el mundo me conoce lo sé sí cuento dime Teodoro ¿cómo te gustan las habichuelas? pues me gustan como dice el joven de los Hidalgos el pueblo que mejor la hacen es donde él sabe en Boca de Unijica por supuesto en Boca de Unijica que es un pueblito del Mamey los Hidalgos es lo más rico que es una habichuela le echan leche de vaca leche con coco el primer coco le echan cuando estaba y esa rica galletita y ese casabe como dice el joven de los Hidalgos esas habichuelas quedan riquísimas de verdad Teodoro yo voy a hacer un compromiso contigo hoy es una noche de compromisos me voy a llevar a todo el equipo de Buena Noche para los Hidalgos y vamos a hacer una fusión y vamos a preparar unas habichuelas con dulces del Mamey ¿te parece Teodoro? riquísimo muy bueno que lo haga muy bueno rato hecho gracias Teodoro por llamar vos cuéntanos lo que nos dicen en las redes si chicos por aquí tengo lo que es el calendario de cuaresma de este año el miércoles ceniza 2 de marzo hoy ya mi mamá comenzó hoy no se come carnes para que respeten esos días lo respetaste tú si ok ok tenemos aquí los domingos de cuaresma 6, 13, 20, 27 y 3 de abril y el 10 de abril que es el domingo de Ramos está el jueves santos que es el 14 de abril viernes santo 15 de abril sábado santo 16 de abril y el domingo como ya ustedes saben de resurrección que es el 17 de abril wow que chulo gracias por compartir esa información de valor vamos a ver quién está en casita saludos buenas 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 noches buenas noches con quien hablamos Leonardo Zurié de la Barranquita la Barranquita cuéntame cómo te gustan a ti las bichuelas con dulce oye te voy a hacer una anécdota a mí me enganchaban un acuto con huevo fraco a regalo a la comadre ajá y de allá para acá venía con huevo fraco también y lo tendíamos encima de la mesa a probar la bichuela y la mejor la bichuela la hacía Lucía Zurié José Zurié ¿el de allá de la Barranquita? de la Barranquita de la Barranquita y tú sabes cómo la hacía él cómo la preparaba él claro claro cómo la preparaba le estaba leche de vaca ajá crema de coco sí galletitas ajá y caza y batata muy bien una bichuela tradicional qué bueno una bichuela tradicional gracias hermano desde la Barranquita por la sintonía gracias chicos qué bueno que Zurié toque ese tema que él siempre andaba con los con los envases compartiendo la bichuela porque de eso se trata hacer la bichuela con dulce de la República Dominicana de compartirla con la gente que queremos de nada vale tú vas a hacerte una pailita pequeña siempre es el pailón como buen dominicano chicos y compartir con la gente que de verdad se vaya a disfrutar ese dulce que tanto nosotros queremos yo no sé aquí en la ciudad ustedes que son nacidos y criados aquí en Santiago pero yo que vengo de un campito todo el mamellero o toda persona de campo yo sé que todo el que me está viendo que viene de una provincia pequeña sabe que es así que todo el mundo se intercambia las habichuelas esas son porque increíblemente aunque se utilicen los mismos ingredientes cada quien tiene un toque especial así que vamos a aprovechar en esta fecha tan especial en esta fecha donde todos de una forma u otra debemos de hacer como que una rendición de cuenta personal los católicos es obviamente hacer una buena habichuelita con dulce y compartirla y reflexionar tenga cuenta cuando usted se vaya a comer una habichuela con dulce lo que anteriormente te ha comido los efectos secundarios que tiene esta última llamada pero para despedirnos vamos a tomar esta última llamada hola hola buena noche saludos ¿cómo estás? ¿de dónde nos llamas? de la de dónde cariño la Villa Olímpica la Villa Olímpica ¿cuál es tu nombre? San Vargas señor Vargas cuéntenos ¿cómo le gustan las habichuelas con dulce? antes se está entrecortando la llamada vaya a ver la señal a verse un poquito antes de antes de hablar de la habichuela yo quiero saber dónde está la banda ya en la próxima semana estarán con nosotros las pequeñas vacaciones así es gracias mira hablando de la Villa Olímpica en la Villa Olímpica venden habichuelas con dulce durante todo el año mira no sabía ese dato en la Villa Olímpica ¿pero en qué parte más o menos? en la doble vía cuando uno llega a la doble vía que la estrella se va a la doble a la izquierda para coger la doble vía dobla la primera esquina mano derecha hay unas personas que venden habichuelas con dulce y maica que aguay buenísimo que de hecho no todas las familias no todas las familias dominicanas hacen justamente habichuelas con dulces algunas hacen arroz con leche y otras hacen el famoso maica queao y también el trigo así que lo importante es el dulce y así como este dulce también la propuesta de esta noche chicos que indiscutiblemente todos ustedes no se la pueden perder porque así como es las habichuelas con dulce marca país también el programa soberano lo es tras la pausa vamos a bailar vamos a disfrutar porque ya inició buena noche ya empezó buena noche ya empezó buena noche ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó